Como si fuese una tacita de plata, el municipio de Jardín está en la mitad de las montañas de Antioquia, rodeado de una increíble riqueza natural. Pero lo que muchos no saben es que justo en los límites del pueblo, hay un lugar con unos visitantes extraordinarios, cuyos secretos vamos a descubrir en este video. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Este es un video sobre un lugar completamente mágico. En el municipio de Jardín, en el departamento de Antioquia, a tan solo 7 minutos a pie desde la plaza principal del municipio, se encuentra la Reserva Natural Jardín de Rocas, uno de los mejores lugares del mundo para observar una de las aves más exóticas del planeta, el gallito de roca andino. Y el punto de partida para visitar este lugar es precisamente aquí, el parque principal del municipio de Jardín. Teniendo como referencia la iglesia del parque, nos vamos a dirigir a esta esquina para continuar con nuestro recorrido. Al llegar a esta esquina, nuestro recorrido continuará por esta, la calle novena del pueblo de Jardín. Después de caminar dos cuadras por este hermoso pueblo, encontraremos una calle descendente que corresponde al inicio de la vía, que comunica a Jardín con el municipio de Mistrató, en el departamento de Risaralda. Y antes de encontrar el puente sobre el río Volcanes, debemos doblar a la derecha para continuar nuestro camino. Aunque la distancia no es mucha, sí es importante que vengan con zapatos aptos para caminar, porque el piso aquí puede ser un poco resbaladizo, especialmente si ha llovido durante los últimos días en Jardín. Y así, después de descender unos 200 metros, ya estamos frente a la entrada de la Reserva Natural Jardín de Ropas. Buenos días, Olga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ah, bueno, buenos días, permiso. Aquí es importante cumplir con todas las normas de bioseguridad, debemos venir con nuestro tapabocas, con desinfección de manos, y aquí pagaremos la tarifa de ingreso a este lugar maravilloso que ya vamos a visitar. Hace casi una década, este terreno, que solía ser un potrero destinado para ganado, fue descubierto por el biólogo Luis Orlando Marulanda y su esposa Olga Raycosa, quienes al darse cuenta de la importancia que éste tenía para algunas especies de la zona, decidieron comprarlo para recuperarlo, convertirlo en su hogar y en el de muchos otros animales que como el gallito de roca, solían frecuentarlo. Estando en este lugar, ya dentro de la Reserva Natural Jardín de Rocas, en este sitio que queda junto al bosque, donde debemos hablar con un tono bajo para no espantar los gallitos de roca, ya podemos escuchar el canto de estos hermosos animales. De esta manera, esta pareja de esposos, junto a su hijo Tincar, decidió emprender un proyecto para convertir este lugar en un santuario para los gallitos de roca y declararlo como una reserva natural de la sociedad civil, haciendo así un aporte significativo para la conservación ambiental en el municipio de Jardín. Aunque suele ser más visitada por los extranjeros que vienen a Colombia que por los propios residentes que desconocen la existencia de este lugar, la Reserva Natural Jardín de Rocas está ubicada estratégicamente junto al río Volcanes, una de las afluentes que rodea el pueblo, cuyas paredes rocosas son el lugar ideal no solo para la construcción de los nidos por parte de las hembras, sino también para la reunión de los coloridos machos que se juntan para disputarse el título del mejor partido para la continuidad de la especie. Por eso, para recuperar este lugar, Luis Orlando y Olga se han empeñado en sembrar muchas plantas para que sus flores y sus frutos sirvan de alimento para las especies que los visitan. Adicionalmente, para disfrutar de los gallitos de roca sin alterar su medio natural y su comportamiento, también construyeron caminos en piedra que recorren la Reserva, un amplio kiosco para el avistamiento en el que se puede descansar, así como varias plataformas de observación que colindan con el bosque. Adicionalmente, aquí en la Reserva hay unos comederos donde llegan múltiples aves totalmente espectaculares que no puede observar. Gracias por ver el video. Después de hacer este recorrido por la Reserva llegó el momento de que nos adentremos en el maravilloso mundo del gallito de roca andino. Este animal que a primera vista pareciera pequeño pero que realmente llega a medir hasta 32 centímetros de longitud es considerado como el ave nacional del Perú y sus machos adultos suelen pasar gran parte de su tiempo en lugares de cortejo comunal. Es el punto de encuentro que es el lec ellos eso lo tuvieron cerrado mucho tiempo para que no se les fuera el ganado al río y se fue se fue creciendo como el bosque nativo. Tal como sucede con otras especies los gallitos de roca se congregan en un territorio conocido como lec palabra de origen sueco que se podría asimilar a un sitio de combate en el que los machos compiten entre sí por el apareamiento con las hembras derecho que se lo ganará el mejor cantante bailarín e incluso quien llegue puntual sin dejarse atrapar por los depredadores. Bueno, los gallitos siempre vienen al amanecer y al atardecer y épocas que llegan sin fin media se quedan hasta las seis y cuarto en esta temporada que están en apareamiento que es de noviembre a marzo están en llegan a las seis de la tarde de la mañana y se quedan hasta las seis y media más o menos y los gallitos se quedan como hasta las siete y media ya se van y vuelven otra vez en las horas de la tarde a partir de las tres de la tarde. De esta manera solo a unas escasas cuadras del parque principal del municipio de Jardín es posible esta belleza de animales en este lugar absolutamente maravilloso. A diferencia de las hembras que son de color marrón los machos adultos tienen un plumaje vistoso en el que se destacan las enormes plumas remiges de un color gris perla que no están ubicadas en la cola sino en la parte posterior de las alas siendo estas las que les permiten volar de una forma rápida a pesar de su peso. Asimismo esta ave tiene unas fuertes y alargadas patas de color naranja con tres dedos delanteros y otro orientado hacia atrás conocido como el halux que les permite tener una gran capacidad para pararse sobre las ramas de los árboles. La última característica distintiva de esta ave y quizás la más conocida es su enorme cresta de plumas en forma de disco que se mantiene desplegada y que algunas veces hace dudar sobre la ubicación de su pico pero no se preocupen porque el corto pico naranja del gallito de roca está ahí camuflado bajo su hermoso penacho. Finalmente hay que recordar el papel fundamental del gallito de roca andino en la dispersión de semillas pues al tratarse de su principal fuente de alimento las mismas son esparcidas al ser defecadas o incluso regurgitadas cuando realizan este comportamiento lo cual resulta definitivo para la conservación y recuperación de los bosques. Yo les hablo ellos a veces la mañana a veces vienen y me saludan como un legado que tenemos que dejar para que siga la conservación de la reserva y de los gallitos. Después de admirar estas maravillosas aves esta es la información necesaria para que planeen su visita a la reserva. El horario para venir al avistamiento del gallito de roca es de 3 a 5 de la tarde o sea a más tardar a las 5 de la tarde porque los gallitos están yendo 5 y media de la tarde los invitamos para que vengan a conocer la reserva a avistar el gallito de roca también vienen muchas aves La idea de este lugar es como también la conservación del medio ambiente tomar conciencia de todas las situaciones que nos están dando a nivel mundial pues con con las quemas con toda esa o sea la falta de conservación hay que querer más el planeta o sea ayudarle más a las aves a los a los animales que están pues como animales que están en extinción o sea tomar como conciencia de que en manos de nosotros está pues la 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 situación pues que se está viviendo en el momento y que hay que y que Colombia es un país único pues y que es hermoso pues y que hay que conservarlo y no destruirlo sin importar si son o no fanáticos de las aves este es uno de los lugares más hermosos de Colombia que se debe visitar al menos una vez en la vida así que muchas gracias por acompañarme no olviden suscribirse a mi canal hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos y hasta una próxima oportunidad